Música Nosotros los dominicanos, un gran grupo de nosotros, se esfuerza todos los días por superarse y seguir creciendo. Es nuestra hermosa isla, nuestro país, República Dominicana, quien precisamente y su gente, su pueblo, quien ha inspirado esta campaña de comunicación llena de dominicanidad, lo cual es un homenaje a nuestro país. Música